Año del 72 Año del 72, allá en Puebla sucedió Murieron dos camaradas, el gobierno los mató Primero Joel Arriaga, después Enrique Cabrera Los mató la burguesía, por ser hombres día de veras Los dos eran profesores allá en la universidad Sus viodas quedaron solas, sus hijos en la orfandad Oiga señor presidente, su silencio lo delata Acuérdese del refrán, ve que el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Joel era un arquitecto, dedicado a su trabajo Desde que era estudiante, defendía a los de abajo El ingeniero Cabrera, recorrió toda la sierra Asesorando a los hombres, que luchaban por su tierra Universidad de Puebla, edificio carolino Alcones y policías, quieren regir tu destino Oiga señor presidente, su silencio lo delata Acuérdese del refrán, ve que el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Oiga señor presidente, ya no sea usted chachalaca Acuérdese del refrán, ve que el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Ve que el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Y el que mata a la vaca Y el que mata a la vaca